Basado en hechos reales, esta es una historia inspirada de cómo cuatro atletas jamaiquí sin apenas recursos ni conocimientos decidieron participar en las Olimpiadas de Invierno de 1988, pero lejos de que su propio gobierno no los apoyara y que todo el mundo se burlaran de ellos por ser diferentes. Fue su determinación y ambición por llevar el nombre de su isla muy lejos que decidieron mostrar al mundo entero que no importa de dónde vengas, tú también puedes hacerlo, considerado como el suceso más impresionante de los Juegos Olímpicos e incluso superando las figuras más relevantes del momento. ¡Esto es Jamaica Bajo Cero! La historia comienza bajo el fuerte calor del sol de Jamaica, en el que vemos preparar al corredor Darius Bangkok, el cual se prepara día y noche para competir profesionalmente en la competencia de atletismo, ya que era el favorito para ir a las Olimpiadas ese año. También conocemos a Sanka, gran amigo de Darius y ganador de 7 años consecutivos en la carrera anual de garritos de la ciudad. ¡Sanka! ¡Sanka! ¡Sí, señor! Así que días después, todos los atletas se preparan para la carrera final de 100 metros, mientras que Sanka le dice a su hermana que hay un corredor bastante agresivo que podría vencer a Darius, pero nada lo sustaba, mientras que el presentador le avisa al público que solo los cuatro primeros podrán representar a Jamaica en los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea. Al mismo tiempo que otro atleta saluda a Darius y le muestra toda su admiración deseando compartir equipo con él. ¡En sus marcas! Así que los atletas se preparan, se colocan en la meta y comienza la carrera. Todo el público lo celebra y Darius claramente parecía superar al resto fácilmente, hasta que sucede una tragedia. Su compañero tropieza y ella perdió el trabajo del grandote y de Darius, viendo cómo sus sueños de ir a las Olimpiadas se esfumaba lentamente. Por esto, Darius visita la oficina del señor College, el presidente del Comité Olímpico, para rogarle que vuelva a hacer la carrera, pero ésta se niega, ya que no era posible, por lo que debería dejarlo pasar y probar de nuevo en cuatro años. Hasta que viendo una fotografía de su padre, el cual fue medalla de oro en el atletismo, y le pregunta sobre el hombre que estaba a su lado, College le cuenta que se trata de Irwin Blitzer, un antiguo profesional olímpico de Bowman, que ahora se dedicaba a correr a puertas en la isla. Y que en su época, quería que su padre también practicara su deporte, ya que tenía la loca teoría de que los corredores serían buenos deportistas de Boswell. Te lo imaginas, trineos en Jamaica. Pero Darius tenía una idea, así que decide tomar ese cuadro, pero antes le pregunta... ¿Qué significa trineo? Luego, decide buscar a Irwin, el cual lo ve en furioso porque perdió su opuesta en una carrera de caballos. ¿Ese tipo se ganó dos medallas? Aún así, Darius se acerca para pedirle que se convierta en el entrenador del primer equipo de Boswell y jamaiquino, pero salen corriendo, al ver que vuelve a tomar un palo de billar por miedo que los golpee. Sin embargo, Darius y Sanga siguen insistiendo de un u otro modo, pero Irwin, ya cansado, le hace entender que las principales dificultades era que no tienen nieve, tampoco tiempo, ya que las olimpiadas son en tres meses, por lo que debería dejar de perder el tiempo, ya que no quiere saber nada de ese deporte. Por eso, Darius le muestra la foto con su padre, que tras verla, logra hacerlo reflexionar al recordar sus años de gloria. Entonces decide darle una oportunidad de demostrar que pueden conseguirlo. Así que los muchachos invitan a todos los atletas de la ciudad para mostrarles su pase a las olimpiadas y presentarles a Irwin, quien empieza la charla contando sobre el deporte de Boswell. Y más que nada, los riesgos mortales que tenía al chocar a gran velocidad, de cómo sus huesos no se romperían en el trineo, sino que terminarían aplastados. ¿Quién entrará? Pero todos ya habían abandonado la sala. Justo ahí, llega Jules Brenner, el atleta de mal carácter que acepta sumarse al equipo, pero que no lo hacía para ser compañeros, sino para poder escapar de la isla. ¿Ya empezó la junta? También aparece Junior Beville, el muchacho que les hizo perder la carrera, por lo que al verlo, Brenner pierde la paciencia e intenta matarlo, e inmediatamente intenta renunciar, pero Derrick lo convence de quedarse, y así podría tener la oportunidad de irse de la isla y viajar hasta Canadá. Y de esta forma, le presenta a Irwin el primer equipo de trineo de Jamaica. Cielos. Así que Irwin les muestra el carrito que usarían para practicar, y los coloca en sus posiciones. Jules, por su fuerza, sería el segundo. Junior, por su velocidad, sería el primero. Sanka, se colocaría en los frenos. Y Derrick sería el conductor, al ser el puesto más importante, ya que no era solo el responsable de cada centímetro del curso que recorrerían, sino que también de la vida de los miembros del trineo. Más tarde, vemos a Junior platicar con su perro cómo contarle a su padre sobre su nuevo equipo. Pero cuando apenas lo ve, le avisa que le consigue un nuevo trabajo en el almacén más grande de Miami, y que comenzaría a fin de mes. Y Junior, intentando contarle sobre el equipo, este no desea que lo interrumpa. Creo que debí decírselo. Al día siguiente, comienzan las prácticas, donde Irwin le dice que lo más importante es el empujón inicial, ya que el trineo es muy pesado, y deberían conseguir un tiempo de larga de 6 segundos. 14.3 Por lo que empiezan a entrenar día, tarde y noche. 11.7 Pero aunque fallaran repetidas veces, van mejorando sus tiempos con cada intento. Bien, muy bien. Además de practicar su resistencia al frío para mejorar su equipo. ¿Ya está fresco? En un último intento, el equipo desvía el carrito para no chocar a una mujer, y por eso, termina chocando en auto de policías. Pero Irwin llega a los gritos muy felices porque lograron un tiempo de larga de 5.9 segundos. Así que con esto, Irwin va con College para pedirle solo 20.000 dólares, y así llevar a su equipo a las Olimpiadas de Invierno. Pero el presidente del comité no acepta gastar el poco presupuesto que tenían. Pero si tú deseas invertir en el equipo de Moz y este canal, ya tenemos las donaciones habilitadas, y podrás ayudarnos a hacer crecer el contenido de la misma manera que los muchachos deseaban llegar hasta las Olimpiadas de Invierno. Te pagaré un dólar, pero para que te calles. Sigamos. Aún así, College dice que los muchachos ni siquiera habían visto una carrera de trineos en su vida. Además de querer evitar una vergüenza frente a todo el mundo, ya que es imposible que un país tan caluroso como Jamaica compite en un deporte invernal. Así que ante la negativa, Darius se niega a rendirse. Así que todos juntos intentan conseguir el dinero de distintas formas. Zanka comienza a ganar en las calles, pero nadie le presta atención. Darius visita a varios inversores para patrocinar el primer equipo de trineo de Jamaica. Pero todos se terminan riéndose de él. Brenner juega lucha de brazo por un dólar, venciendo a todos como si nada, hasta que es derrotado por una mujer. Además, Darius pone un puesto para ofrecer sus besos por un dólar, hasta que llega su novia y Zanka se ve obligado a besar a una anciana. Al final del día, y tras sacar las cuentas, el equipo apenas logró reunir 184 dólares, por el que todos terminan decepcionados, aceptando que no iría a las olimpiadas. Hasta que Junior saca de su bolso los 20 mil dólares, los cuales consiguió vendiendo su costoso auto, ya que le mintió a su padre al creer que se fue a Miami, y que le dejó el auto a un amigo. No significa que me agrades. Y así, toman un vuelo con destino a Calgaria, Canadá, la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988, en donde el equipo entero sufre por las bajas temperaturas de menos 25 grados. Me congelo. Así que tras irse de compras, Irving los lleva a la sede de los Juegos Olímpicos, en donde los escribe para anotar a su equipo en las pruebas clasificatorias, en donde les indican que tenían que pasar el circuito en menos de 1.2 minutos. ¿Era 1.5? Sí, ya cambió. Así que paseando por el lugar, se cruza con antiguos compañeros suyos, y con Kurt, su ex entrenador, quien parece sigue molesto con él. Hola Larry. Ya al día siguiente, Irving los lleva al garaje de trineos, donde todos se asombran por el hermoso trineo suizo, pero Irving les sorprende con un nuevo miembro del equipo, un trineo el cual luchó para conseguir, a pesar de que aún estaba algo viejo y oxidado. Muy bonito. Shh, es hermoso. Llega la hora de las prácticas, y cuando todos los equipos se quedan limpiando, y perfeccionando cada milimétrica parte de su trineo, los jamaiquinos aparecen con su tremendo pedazo de metal, dejando con la boca abierta a todo su alrededor. Vaya, somos el blanco de las miradas. De esta manera comienza su sesión de práctica, donde entenderán su primer embujón real, y luego del impulso, pierden control del trineo, como son fotografiados por la prensa internacional, causando vergüenza al director del comité, y al padre de Junior que se entera de las mentiras de su hijo. Más tarde, uno de los compañeros de Irving va a hablar con Derris, y aconsejarle que su entrenador los estaba arruinando, ya que es un fraude desde que hizo trampa. ¿Cómo que hizo trampa? En los Juegos de 1972, Irving fue atrapado por hacer trampa, y esconder pesos en un trineo para que vaya más rápido, por lo que fue descalificado, y le quitaron sus dos medallas de oro como castigo, e inmediatamente, llega Irving a pedirle que no le dé más consejos a su muchacho. Así que durante la noche, previo a salir con todo el equipo, Junior recibe una carta de su padre, ordenando que vuelva a casa inmediatamente. Pero ya en el bar, mientras Bremer intenta motivar, y convencer a Junior de enfrentar a su padre, ya que si no fuera por él, ahora no hubieran logrado viajar. Pero es hasta que el líder de otro equipo los encuentra, y se burla de Junior por ser turista, y que debería dejar en Bosley a los hombres de verdad. Entonces Bremer se para, y defiende a su compañero para luego llevarlo al baño, y poder empoderarlo frente al espejo, y que nada de lo que diga serviría sin él no se lo creía. Y es por esto que Junior sale furioso y motivado a pedirle al otro competidor, que se disculpe, pero este solo lo empuja. Así que Bremer vuelve a salvarlo, y esta vez, a iniciar una pelea en todo el bar que ocasiona un verdadero caos. Hasta que llega Irving, para decirles que consiguió que el dueño del bar no presentara cargos, pero luego los regaña duramente para que aprendan a comportarse como deportistas profesionales, ya que si no lo habían notado, no solo lo odian a él, sino a todo el equipo. Un nuevo día comienza, y todo el equipo empieza un intenso entrenamiento, donde salen a correr, hacen sesiones intensas de gimnasio, practican el empuje al trineo, y entrenan sobre la pista de patinaje, y todo con tal de mejorar, y llegar a ser los campeones. Luego se va a conocer a los jueces de las pruebas, y se entera que Kurt sería uno de ellos, además de decirle que la alianza olímpica, disminuyó los tiempos de clasificación a un minuto, o por mí no hay problema. Entonces, era momento que los muchachos se lancen del trineo, con un tiempo de larga de 6 segundos, conduciendo a gran velocidad por la pista, con una concentración máxima para evitar cualquier choque. Así que al terminar, solo espera en ver su marca, por lo que todo el equipo festeja brindando y decorando por completo el trineo, así que Darius decide nombrar al trineo como Cold Running, que se indicaba un viaje tranquilo. En ese momento, son interrumpidos por un mensajero que entregó una carta, en el que Irving lee que oficialmente habían sido descalificados. Por esto, es que se va muy enojado, y se mete sin permiso en una reunión de la alianza olímpica, para enfrentarse directamente con Kurt, ya que a pesar de haber cumplido con todo lo que le pidieron, cambiaron las reglas para excluirlos por temor a una vergüenza mundial. Pero Irving le dice a su ex entrenador que no tome venganza con su equipo, por lo que él hizo cuando era joven, ya que ellos se esforzaron, y se ganaron el honor de representar a su país en las olimpiadas, que es el simple y más grande honor que un atleta puede tener. Por lo que se disculpa, y se arrepiente de haber hecho trampa hace 16 años. Así que esperando una respuesta, recibe una llamada de la alianza, y muy serio, le dice que le permitieron volver a entrar a la competencia. Por lo que previo a salir de su habitación, Irving reúne a su chico para dar una oración motivacional, hasta que alguien golpea la puerta, y resulta ser el padre de Junior, así que sale a hablar con él, y escuchar como su padre le ordena, que vuelva a casa para no ser una vergüenza para la familia, por lo que no le queda más que obedecer, hasta que al verse el espejo, recuerda las palabras de Premier, lo que le da fuerzas para enfrentarlo, y decirle a su padre que ya no era un niño perdido, sino un hombre, y no importa lo que pienses, se quedaría a competir. Al día siguiente, comienza el primero de 3 días de competición para los equipos de trineos, ¡Cállense todos, se está empezando! donde dicen que los favoritos a la medalla de oro, son los suizos, alemanes y canadienses. Así empiezan a lanzarse en los distintos países, consiguiendo velocidades de 56 segundos, hasta que llegando el momento de Jamaica, Darius, golpea a su compañero como lo hacían los suizos, pero a estos no les gusta nada, por lo que se preparan para correr, pero a estos se les nota muy nerviosos, por el hecho de ser vistos por más de 100 millones de personas en todo el mundo, y no logran meterse al trineo a tiempo, los comentaristas se ríen de ellos, su trineo choca contra las paredes, y consigue un tiempo de 58 segundos, muy por debajo de sus competidores, por eso es que Irving se fastidia, ya que le dice a que a pesar de que conocían la pista a la perfección, vallaron, y no demostraron estar listos, entonces le dice que si querían ganar, debían encontrar la forma de estar relajados, ya que él, no podría ayudarlos con eso, cuando los suizos se han vencido, de ese modo, llegan al día siguiente cantando muy alegres como lo harían cualquier día, todos dicen que no puede ser, Sanka hace su ritual de buena suerte besando un huevo, y el equipo se lanza mucho mejor que el día anterior, dominando cada curva sin problemas, sorprendiendo a los comentaristas, ya que parecían otro equipo, terminando el circuito con 56 segundos, lo que los sube hasta el octavo lugar, mientras todo jamaica se alegra y festeja con ellos, así que llega el último día de competición, y los comentaristas, hablan sobre el nuevo fanatismo hacia los jamaiquinos, y cuando toca su turno, el equipo demuestra estar a la altura, ellos toman velocidad hasta un tiempo récord, logrando desligarse con destreza en cada curva, pero cuando todo parecía ir bien, una de las tuercas empieza a salirse, hasta que en una curva, y chocan gravemente contra las paredes, desmayando el equipo, y paralizando al mundo entero por su trágico suceso, a lo lejos ven a los rescatistas Chikar, pero los chicos despiertan, y Darius decide que era momento de levantarse, y terminar la carrera como equipo, por eso, es que colocan el trineo entre sus hombros, y a pesar de que lo vean, ese mar de espectadores, cruzan la línea de meta de los aplausos del público, ganándose no solo el respeto de todos, sino incluso de quienes se burlaban, no creían en ellos, y así termina, Jamaica bajo cero, aunque fue un suceso muy inusual, ustedes digan, ¿valió la pena todo sacrificar su perseverancia del equipo, por llegar a los olimpiados? o dime tú, ¿te hubieras rendido el primer obstáculo que hubiera aparecido? te leo en los comentarios, hoy me siento muy olímpico, si te gustó, dale like y suscríbete, y no olvides de activar la campanita, para que no te pierdas ningún vídeo, y en caso de que no lo vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, bye.